¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy he venido al Mercado San Francisco de Villalmaría del Triunfo para retar a la gente en Mario Bros. ¿Creen que puede pasar el reto? Vámonos para allá. ¿Me conoces? Sí, pero hermano, ahorita estoy en esta carrera. Hermanito, te veo para la otra. Estamos en nada malo, pero cuéntame, ¿de qué es? Hermanito, mira, te voy a dar 20 soles si pasas un nivel. ¿De Mario Bros.? De Mario Bros. No, ya no estoy en mi tiempo. 20 manguitos. Si me das el mando y todo del Nintendo, ahí sí. Sí, con todo, con mando Nintendo, la Super Nintendo original. El televisor de los 90, el cuadradito, el podoncito. ¿Qué, y acá lo tienes? Acá está, mira. Ah, qué loco. Aquí está, papi, 20 manguitos. ¿Qué dices? Pero 20, mira, demora... Demora 3 minutos el nivel. Perdón, 2 minutos. Se empatea mi chivote. No, pero qué, no sale, no sale, no sale cabra, no hay problema, pe. 20 lucitas, mi hermano. No, papi, no. ¿Ahora ya no? Está piola, está piola. Dale, papi. Buena voz, buena voz. Casi, ah, casi lo convenzo, pero no quería, a ver. A buscar acá, alguien que quiera pasar el juego de Mario Bros. por 20 lucitas. Dime, ¿qué quieres jugar? Mario contra Street Fighter por 50 soles. Mario Bros. por 20 soles. Street Fighter. Street Fighter. Dile a la cámara, ¿con quién juegas? Con, ¿cómo se llama? Con King. Ah, ¿con King? Con King, el... ¿Cómo? No, ¿cómo se llama? El del tigre, ¿cómo se llama? ¿El del tigre? Se llama este hombre. Ken. Ken, el de pelo amarillo. O sea, ¿con Ken? ¿Con Ken? ¿Pero sí juegas? Sí, sí juegas. Ya, bien, tengo acá. Listo, mi hermano, por 50 mangos. Gándele a Baisen. Ahí está, él es de, ¿eh? 50 lucitas. Vamos. Aquí, aquí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Está bien, mi hermana, está bien. Buena intenta, buena intenta. Mándale un saludito a la gente, ¿ah? Yo loco a toda la gente y a María. Ay, ay, ay. Espero que esté, que venga a animarse a jugar este juego. Ay, 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 hermano. Y ganar sus 50 soles. Ya sabe, gente, ¿ah? 20 lucas. ¿Qué hay que hacer? Ganar un nivel de Mario Bros. ¿Qué dices? ¿Sí? Ya veo, ya veo. Eleza. Por 20 manguitos. Pasa el nivel. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 20 solchitos, ¿ah? Falta, falta, falta. Falta, falta, falta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Viejo! Estaba, ya estaba, ya estaba. Ya estaba listo, ya estaba listo. Buena, buena. Saluda a la gente. Saluda a la gente de Villa María que venga al mercado de San Francisco a jugar su risco. Mario Bros. Están pagando 50 manguitos. 50 manguitos, o sea. Ay, ay, ay. ¿Con quién tengo el gusto, papi? Con Luchito. Ay, ay, ay. Manaiqui. Manaiqui, gente. Somos en Villa María del Triunfo, gente. 20 manguitos. Mario Bros. 50 soles. Street Fighter. Tú decí. Amigo. Te voy a dar 20 soles. Si pasas un nivel de Mario Bros. ¿Qué dices? ¿Lo juegas o no? ¿Sí lo juegas? ¡Carry! ¿Juegas o no? ¿Qué pasó? ¿Son muy feos? Te voy a dar 20 lucuitas. Si pasas un nivel. ¿Qué dices? Un nivel. Un nivel de Mario, nada más. ¿Qué dices? 20 manguitos. Ponga acá tus cositas nomás. ¿20? 20 soles. ¿O quieres 50? Si le ganas a Bison en Street Fighter. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero cuál quieres jugar? ¿Mario Bros. o Street Fighter por 50 mangos? Pero lo juegas porque no vaya a ser que pierdas esta oportunidad. 20 soles a la segura por un nivel de Mario Bros. 3. O, o, te doy 50 soles si le ganas a Bison en Street Fighter. Pero mira, ¿sabes qué? Quiero regalar plata, hermano. Dime qué juegas mejor. Mario Bros. Street Fighter. Contra ya. Mario Bros. Mario Bros. 20 lucas. 20. Dale. Dos oportunidades, vamos. Por 20 lucas. Cuánta hora, cuánta hora. Tranquilo. 20 manguitos, vamos. Tranquilo, despacio. Buena barrio, buena barrio, estuvo bien, bendiciones, bendiciones. 20 mangos, 20 soles y pasas un nivel de Mario. ¿20 soles? 20 soles. Solamente pasas un nivel nomás. O 50 te doy, si quieres, si le ganas a Bison en Street Fighter. ¿Cuál es el... ¿Tú quieres jugar? Mira, yo te voy a dar opciones. Mario Bros. ¿Cuánto está el ticket? Que el ticket nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Es promoción? No, nada, ninguna promoción, nada. ¿Juega nomás? Juega nomás, fe. Sé que te apoyen, que te apoyen ahí. Te animaste, ¿por qué quieres jugar? Street Fighter. ¿Street Fighter? Miércoles, hermano, andas confiado. ¿Seguro? Seguro. ¿Te puedo cambiar contra Sunset Riders? ¿Sansset Riders has jugado, vaqueros? No, eso no. Mario... ¿En qué nivel Mario? Mario Bros. 3. Ah, no, eso no se puede. Nada, es Street Fighter. No se diga más, hermano, por 50 soles. Gánale a Bison. ¿Ok? Te voy a dar dos oportunidades, porque quiero regalar 50. No se van. Te vas calmado, tranquilo, debajo del polo, si quieres. Concéntrate. Está mal. Eso. Bien. Falta, 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 falta. Tranquila, tranquila, tranquila. Esa es, esa es, esa es. Debajo del polo, esa es. Vamos. Bien. Cubre, cubre, cubre. Bien, hermano. Está mal. Y hermano, tú está bajando aquí, papi. Tranquilo, lo voy a una más. Una más queda. Ahí va, ahí va y golpealo. A ver con los que ataquen. Abro. Falta, 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 tranquilo Estuvo más cerca que varios Déjame decirte que hizo más cositas Que los participantes anteriores Así que va bien, va bien Te voy a 50 soles Si pasas un nivel No, contra Nada Nada A la barrio Gente, ya, mira Cambié Cambié la modalidad ya 50 soles Si pasas el primer nivel de contra ¿Puede ser o no? ¿Lo juegas o no? No ¿No lo jugaste nunca? Te iba a dar 50, Lucas ¿Qué es el primer nivel de contra? Dale papi, dale, gracias El contra ¿Tú lo conoces, ah? Escúchame, ¿qué haces acá papi? Te voy a dar 50 soles si pasas un nivel Un nivel, ah, un nivel, ah, te estoy seduciendo creo 50 manguitos, que te cuiden un ratito esto, juegas acá, el primero nada más 50 manguitos, ah, 50 manguitos, ah ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ya está Ya está, ya No va a dejar vicio Ya está Quiero que me deje vicio Te voy poniendo 7 vidas Ya, 7 vidas Primer nivel Pásalo 50 manguitos, ah 50 luchas Bien, bien Y la conoce, ah La conoce papi, bien, bien Tranquilo, tranquilo, 7 vidas 7 vidas Bomba, bomba, no te olvides la bomba Avanza, avanza, avanza con tu bomba Avanza con tu bomba Avanza con tu bomba Claro, tiene bomba Con nada, con nada Está bien papi, está bien, está bien Puta Barrio, ¿qué está pasando con la gente de Villamaría? No sé, pero no hay, pero la gente El día y sábado De repente la gente se ha ido ¿No? A tomar De repente, no hay No hay No hay Me fui al mercado Y San Juan ¿Cuál quieres? Contra Ya viejo, venga Ya ve Justo que lo tengo acá Amigos El último participante, ah Acá Ahí, ahí, ahí Por 50 manguitos papi, vamos Tranquilo, 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 son 7 vidas Bomba, bomba, bomba Matón, ¿cuántas vidas tiene? Falta, 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 agarre, falta 3 vidas, hasta que con esta regalón, ah Paso Ganeo 6 vidas, 5 vidas ya Bien, Barrio, bien, bien Tranqui, no más, tranqui Uy, ¿y ese dónde salió? El perro Y hasta aquí el video de hoy Espero que sean divertidos Con un capítulo más De retando a la gente en la calle Con los juegos de la Super Nintendo Si quieres que vayamos a tu distrito No olvides dejarnos en la caja de comentarios Donde vives para poder visitarte Y que te ganen los 50 soles Conmigo será hasta un siguiente video No olvides seguir el canal Y activar la campanita Ahí nos vemos